Ahora sí, arrancamos. Bueno, miren, un placer para todas las personas que se están conectando por primera vez y no tenemos el gusto de conocernos. Aquí tienes mi nombre en la pantalla, yo soy Juan Carlos Olvera y pues bueno, es un placer ahorita compartir contigo este proyecto. Sí te pido que pongas mucha atención. Acuérdate que con el tiempo se hacen dos cosas, igual que el dinero, se gasta o se invierte y pues gastarlo es que estés conectado o conectada, pero pues no estés atendiendo a la información, no estés enfocado, concentrado. Bueno, acuérdate que ahorita vivimos en un mundo que demanda nuestra atención, entonces es muy difícil concentrarnos porque estamos en el celular, estamos checando una página, estamos mandando un mensaje, estamos con pendientes en nuestra cabeza. Entonces ahorita te pediría que te relajes, vamos a aprovechar 100% la información. La persona que compartió contigo el link quiere que veas esta oportunidad, que conozcas los detalles de este proyecto que estamos emprendiendo y al final voy a responder dudas o preguntas. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar, miren, yo tengo ahorita ya estoy cumpliendo casi cinco años en este proyecto, es una compañía, se llama Melaleuca y Melaleuca a lo que se dedica es poder llevar bienestar a los hogares y que personas podamos mejorar nuestras condiciones de salud. Ahorita te voy a decir cómo. También lo que buscamos como compañía es que seas parte de la evolución, que le saquemos provecho a la tecnología, que le saquemos provecho a la evolución que está dando el mundo. Si se fijan, pasamos de tomar un taxi en la esquina con la mano a pedir un Uber a través del celular. Pasamos de ir a rentar una película, a tener Netflix en casa, a poder hacer una reserva a través de Airbnb, a poder comprar en Amazon, en Mercado Libre. Si te fijas, todo se está digitalizando y lo que lo que están haciendo las nuevas plataformas o empresas es mejorando un servicio. O sea, el taxi existía, Uber mejoró el servicio del taxi y nosotros queremos plantearte algo muy similar. Fíjate, tanto tú como yo acudimos normalmente a este tipo de tiendas a adquirir artículos de primera necesidad. Vamos a Walmart, a Sam's, a Costco, City Club, adquirir artículos básicos. Entonces, fíjate, mi propuesta es que puedas evolucionar este servicio. Mi propuesta es que queremos mejorarte ese servicio que tú ya utilizas, que tú ya tienes todos los meses, todas las semanas o quincenas. Ahora, ¿cuál es mi propuesta? Que en vez de hacerlo de manera tradicional, puedas evolucionar a la parte digital. Nuestra plataforma es totalmente en línea, ¿sí? Somos una compañía que ya tenemos 35 años en el mercado, apenas tenemos 7 años en México y ya estamos en 19 países. Y le brindamos la oportunidad a las personas de mejorar la experiencia de ir a hacer sus compras básicas. Que en vez de que te desplaces hasta la tienda, tú puedas pedir por internet lo que necesitas para tu casa. Ahora, fíjate, nosotros estamos haciendo las cosas diferentes porque como compañía, primero, no tenemos intermediarios. O sea, que nosotros fabricamos y nosotros vendemos nuestra marca, ¿sí? Porque si tú vas a Walmart o a Sam's, casi todo lo que se vende en estas tiendas es fabricado por un tercero. O sea, es fabricado por Procter & Gamble, por Johnson & Johnson o por Colgate Palmo Libre. Entonces, nuestra idea es que tú puedas comprarle directamente al fabricante y no a uno de los 5 o 6 intermediarios que tú le compras al adquirir tu pasta de dientes Colgate, por ponerte un ejemplo. Entonces, uno, eliminamos intermediarios. Dos, eliminamos publicidad. Tres, eliminamos tiendas físicas, establecimientos. Entonces, imagínate, ¿qué pasa si quitamos todo esto de la fórmula y que el cliente directamente se lo compre al fabricante? Pues como empresa y tú como cliente te vas a poder ahorrar un 63% de lo que gastamos normalmente en nuestras compras tradicionales. Ahora, con ese dinero que nosotros nos estamos ahorrando, pues mejoramos la calidad de los productos, mejoramos los ingredientes sobre todo. Y podemos traerte más de 300 artículos que son orgánicos, son ecológicos, son biodegradables y no hacemos pruebas en animales. O sea, que logramos traer al mercado en una sola tienda, ¿sí? Productos con características especiales. Y que tú simplemente lo único que tienes que hacer es el título que dice en la lámina. Si me encantaría que leas ahorita conmigo el título, fíjate, el título dice la misma cantidad de tu dinero que sea mejor utilizado. O sea, que no queremos que gastes más. No queremos traer un gasto adicional a tu vida. Lo único que queremos es que redirijas un gasto. Normalmente ya haces tus compras en cierto lugar y te aseguro que te gastas más de 2.000 o 3.000 pesos mensuales. Entonces nuestra propuesta es redirige ese gasto para que le saques mayor provecho a este servicio. Entonces esa es nuestra idea, que no solo pases de lo tradicional a lo digital, que pases de lo tóxico e inorgánico a lo natural y a lo orgánico a lo biodegradable. Entonces ese es nuestro planteamiento. Ahora, ¿por qué cambiarnos de tienda? ¿Por qué comprar con nosotros en vez de Walmart y Sam's a pesar de las características y de los beneficios que ya te mencioné? Este es el factor principal que a mí me hizo generar mucho razonamiento. Ahorita yo te invito a que juntos reflexionemos cómo está ahorita la salud de nuestro país. O sea, ¿cómo está México en el tema de salud? Te aseguro que si ahorita hiciéramos toda una encuesta y estudios, pues la manera de calificar a nuestro país en el tema de la salud sería pésimamente mal, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tenemos el primer lugar a nivel mundial de obesidad, el primer lugar a nivel mundial en diabetes. Y fíjate, en los últimos 50 años el autismo aumentó en un 53%, leucemia en niños un 74%, asma y alergias aumentó en un 80% y cáncer de mama 94%. Entonces, la idea es que podamos eliminar todos los químicos tóxicos con los que tenemos contacto. Ahora, fíjate, uno de los factores principales para que estas enfermedades o cualquier otra, inclusive el COVID, se desarrolle en nuestro cuerpo, es porque hay un exceso de toxinas en el cuerpo, es porque hay un exceso de toxicidad. O sea, si te fijas, si ahorita yo tuviera que definir el término salud, la manera en la que, o el concepto que yo lo definiría sería balance, la salud es balance y la enfermedad es desbalance. Y para entender desbalance, pues es muy sencillo como en el cuerpo debe de estar todo equilibrado, pero ¿qué pasa si hay mucho de algo que no debe de haber y si hay poco de lo que sí debería de haber suficiente? Nuestro cuerpo entra en desbalance y ahí es donde estamos más vulnerables a enfermarnos. Por eso, es alarmante decirte que todos estos productos de origen inorgánico que compras normalmente se absorben dentro de tu cuerpo y te están perjudicando de una manera impresionante. Entonces, a ver, permítanme que viene aquí mi pequeño... ¿Qué pasó? Listo. Disculpen, disculpen. Que vino mi hijo que estuvo ahí, se tropezó y no, pero todo bien, todo bien. Entonces, mira, te decía que nos estamos intoxicando y que uno de los factores principales es que los artículos que normalmente compramos en las tiendas, pues están haciendo esa toxicidad en el cuerpo. No sé si sepan, miren, sobre todo las mujeres. Por ejemplo, la mujer, antes de ponerse el desodorante, se afeita o se depila, luego se pone el desodorante. El poro queda abierto y ahí se absorben todos los químicos que traen desodorante, entre ellos el aluminio y los parabenos. ¿Por qué crees que el cáncer de mama aumentó en un 94%? Todas las toxinas. Ahora, investigalo en internet, no te quedes con lo que yo te digo. Fíjate, se han hecho estudios donde extraen tumores cancerígenos de mama, los investigan y han encontrado restos de parabenos. Y luego te vas a investigar qué son los parabenos conservadores derivados del petróleo. Y no solo los encuentras en el desodorante, de hecho, vete a las galletas saladas y ahí vas a encontrar parabenos. O sea, hay muchísimos productos, por eso te digo, productos, productos de uso diario que compras en Walmart, en Samson, en Soriana, te están intoxicando. Por eso, fíjate, el otro día escuchaba una conferencia que me impactó de un médico, donde decía, México, México está enfermo de no saber. México está enfermo de ignorancia en el tema de la salud, porque ignoramos muchísimas de estas cosas. La mayoría de la gente ignora que el cloro nos está matando lentamente y ahorita en la pandemia lo estamos sobreutilizando. Es incorrecto, es algo que no se debería de hacer. Que utilicemos el Glade, el Lysol, todas esas cosas, que la gente lo utiliza y trae sus toallitas de Clorox, donde no sabes. O sea, lo estás respirando, te lo estás untando y lo estás poniendo en toda tu casa. Entonces, ahorita es un llamado de conciencia y de decirte, mira, hay muchos productos que te están matando, llenos de azúcar, llenos de conservadores, llenos de triclosan, de muchos ingredientes que nos dañan. Y mi propuesta nada más es, inteligentemente cambia donde haces tus compras, porque tenemos una solución donde lo que gastas, cómpralo aquí, pero te vamos a dar algo de mejor calidad. Tenemos más de ocho departamentos. Entonces, imagínate poder tener todo un departamento de limpieza y lavandería, pero con productos 100% naturales. O sea, que puedas tener un desinfectante que no tenga cloro. Imagínate, no sé si aquí haya conectada alguna ama de casa que llegó por accidente o por no saber a combinar cloro y amoníaco. O sea, si combinas cloro y amoníaco, se genera gas mostaza, que es lo que utilizaba Saddam Hussein para matar a su víctima. Entonces, por eso hay gente que ahí se anda intoxicando, casi, casi matando en el baño por intentar que quede súper limpio. Y por desconocimiento, mezclan cloro y desconocen que algún otro producto, como el pato purific, el pino, el maestro limpio, o algún otro traiga amoníaco. Entonces, cuando los combinas es súper nocivo. Ahora, la idea es que puedas tener un detergente, por ejemplo, que sea biodegradable, que no desgaste tu ropa, que no te perjudique, que no te imaginas cuántas familias empiezan a eliminar problemas de alergias simplemente por cambiar el detergente. Te lo juro, simplemente por cambiar el detergente. Entonces, la idea es que puedas tener artículos para lavar tus baños, tus pisos, la loso, tus trastos. Tengo muchos clientes, sobre todo clientas, que ya sus manos demasiado resecas por lavar tanto los trastos, que ya utilizan guantes para protegerse. Hemos llegado a platicar con personas que trabajan en restaurantes, ¿sí? Donde vemos cómo las personas que limpian las parrillas, ¿sí? Y las planchas ya no tienen huella por los ácidos tan agresivos que se utilizan en la limpieza. Entonces, tenemos una solución para eso, está impresionante. Acuérdate, todos nuestros productos están libres de cloro, amoníaco, abrasivo, fosfatos. No nos dañan los pulmones. Entonces, imagínense, se hizo un estudio en Suiza, estudiaron a más de 6 mil personas por 20 años. La conclusión de este estudio, y escucha bien esto, la conclusión de este estudio es que es lo mismo fumarte 20 cigarros a hacer la limpieza un día en la casa. O sea, si tú el día de hoy limpiaste tu casa con todos esos productos tradicionales de limpieza, fue lo equivalente a fumarte 20 cigarros por todo lo que estuviste respirando. Entonces, imagínate, y no es cualquier estudio, se estudiaron a más de 6 mil personas. Y ve, resultados compilados por 28 investigadores de 9 países. Y es un estudio independiente, no es de nosotros. En la parte de abajo ves todo lo que avale este estudio. Entonces, pues bueno, es algo que vale totalmente la pena. Ahora, son productos concentrados. Y al ser concentrados, esto significa que vamos a reducir la cantidad de plásticos que tiramos al medio ambiente, aparte que son biodegradables. Entonces, el darte esta charla esta tarde, el que te hayas dado la oportunidad para escuchar, claro que es por evolucionar, por tener mejores productos en casa, pero también es por esto. Así que juntos podamos contribuir a reducir la contaminación que hay en el medio ambiente. Acuérdate, nos quedan creo que como 6, 7 años para hacer cambios drásticos. Porque si no, ya va a ser irreversible lo que está causando ahorita el calentamiento global. Y vienen muchísimas cosas muy cañonas. Así como está viniendo ahorita lo de la pandemia, vienen cosas en las cuales, pues bueno, hay que cambiar nuestros hábitos de consumo. Y a eso te invito. Entonces, imagínate, todas las familias que ya somos parte del proyecto, estamos contribuyendo en reducir más de 117 millones de plásticos, en ahorrar energía, en mantener el agua y el aire limpios. Y esta tarde es la invitación que te queremos hacer, que tú también contribuyas y que no tengas que gastar más dinero. Si te fijas, al ser concentrados, los productos te dan un rendimiento mayor. Y al proporcionarte un rendimiento mayor, esto quiere decir que, por ejemplo, si tú compraras Windex, que es el de la parte inferior izquierda, te vas a ahorrar entre un 30 y un 40 por ciento. Como si compraras Mister Músculo, Tide, o aquí tienes en la pantalla los detergentes, los más económicos que hay en el mercado, de los más baratos o los más comerciales. Y comparado con el de nosotros, que es la de la parte inferior, y te vas a ahorrar entre un 30 y un 40 por ciento. Entonces, te enumero los beneficios. O sea, por un lado vas a tener comodidad, porque ya no es ir hasta la tienda. Ahora no es traer los galonzotes, sino vas a tener productos concentrados y de calidad. Dos, es bienestar, vas a proteger a tu salud. Tres, es el tema ecológico, que vamos a poder cuidar a la ecología. El número cuatro es que, como no hacemos pruebas en animales, pues también respetamos la naturaleza del 100 por ciento. Y por último, que puedas ahorrar dinero. Esos son todos los beneficios. Y pues bueno, si lo pones en una balanza, lo único que tendrías que hacer es cambiar. Simplemente cambiar dónde compras tus artículos básicos. Higiene personal. Aquí tenemos pasta de dientes. Imagínate una pasta de dientes sin flúor, que ahorita asocian el flúor con problemas de tiroides. Sí, sin triclosan, un desodorante sin aluminio, sin parabenos, crema corporal sin conservadores, champú sin sulfatos, enjuague bucal sin alcohol. Y tenemos gel parafeital orgánico, repelente de insectos, ahorita que estamos en temporada de mosquitos. También tenemos bloqueador solar, igual ahorita, que el sol está súper fuerte, que puedas tener un bloqueador solar orgánico. Aquí te das también una idea en precios. Me interesa que veas mucho estos comparativos. Ahora, ojo, no manejamos productos baratos. Eso me interesa que te quede bien claro. Yo sé que hay pastas de 20 pesos. Pero si tú compras una pasta de dientes de más o menos buena calidad, más o menos, de más o menos buena calidad. Te hablo de una colgate total, de una sensodín. La vas a encontrar entre los 50 a los 100 pesos. La de nosotros está en 58 pesos. Entonces, nuestros precios no son baratos, no son caros. Nosotros la manejamos como un precio razonable. Un precio donde vas a tener calidad y vamos a superar como 5 a 10 veces la calidad de los productos comerciales, pero un precio que podamos pagar. Ahora, tenemos todo un departamento de belleza, libre de plomo, de conservadores, de derivados del petróleo, sobre todo. Tenemos tratamientos faciales, capilares, corporales. Tú eliges según tu tipo de piel, por ejemplo. O cosméticos como un lápiz labial, rímel, esmalte de uñas, pero orgánicos. La mujer tiene contacto con más de 500 sustancias químicas todos los días. Entre todo lo que utiliza para su higiene personal, para su belleza. Entonces, es impresionante cómo los cosméticos que utilizas te están envejeciendo la piel a largo plazo, te están tapando los foros y te están perjudicando. A diferencia que tengas algo de calidad. Entonces, recomendadísima esta línea para todas las damas. Y bueno, va a servir para resaltar la belleza de la mujer sin lastimar su piel. Luego tenemos los alimentos saludables. Imagínate unas palomitas de maíz pero orgánicas. Unas mentas en vez de unas hoes que no nos dañan nuestra etadura sin azúcar aparte. Hay malteadas y barritas sin gluten. Tenemos café también que es orgánico, es artesanal y es hecho aquí en México. Y pues bueno, el café está delicioso y es súper, súper recomendado. Ahora, también tenemos toda una línea de suplementos alimenticios y fíjate, aquí me detengo un poquito porque me encantaría que me compres esta idea. Me encantaría que juntos reflexionemos que nuestro cuerpo merece que lo cuidemos. Que nuestro cuerpo, al igual que un vehículo o que un coche, necesita un mantenimiento para que haya, sobre todo por el desgaste diario que está teniendo. Ahora, nuestro auto normalmente lo llevamos a hacer el servicio y cuando le hacen el servicio le cambian los filtros, le cambian el aceite, le cambian las bujías, etc. Y fíjate, eso deberíamos de hacer con nuestro cuerpo. Obviamente, en nuestro cuerpo lo que necesita es recibir materia prima de calidad. Pues, ¿qué es materia prima de calidad? Alimentarnos bien. Pero aquí la pregunta es, ¿quién se alimenta bien en estos tiempos? Muy pocas personas intentamos comer lo mejor que podemos, ¿sí? O empezamos ya a sembrar esos hábitos y empezar a cambiar la forma en la que nos alimentamos. Pero fíjate bien, no sé si conozcas al padre de la medicina, que es Hipócrates, que él decía que nuestro alimento sea nuestro medicamento y nuestro medicamento debería de ser nuestro alimento. Entonces, fíjate, basándonos de esa filosofía, ¿sí? Ahorita en estos tiempos, ¿sí? 2021, no podríamos seguir esa filosofía. ¿Por qué? Porque ahorita los alimentos que consumimos no son de la calidad a la que tenían antes. Te pongo un ejemplo, frutas y verduras las cortan verdes, las maduran con gases, les agregan pesticidas y herbicidas, son manipuladas genéticamente, nos están perjudicando, como no tienes idea, aunque nos alimentemos bien. O sea que ahorita unas acelgas, unas espinacas, un brócoli, una manzana, nada que ver a la de hace 50 años. Por eso, ¿sí? Por eso es que ahorita es necesario, ahorita es fundamental. Ahorita no es un lujo suplementarte, ahorita es una necesidad, es una responsabilidad suplementarte. Ahora, si hablamos del pollo, si hablamos de la vaca, si hablamos del cerdo, si hablamos de los peces, pues sabemos también todo lo que les hacen, hormonas, manipulación, o sea, hay muchísimas cosas que hacen con nuestros alimentos. Por eso el día de hoy quiero igual hacerte reflexionar. No es suficiente con los alimentos ahorita, si te alimentas súper bien. Por eso tenemos, por ejemplo, un omega 3, ¿sí? Que va a ayudar a alimentar tu cerebro, que te cuesta, te cuesta, perdón, que te cuesta poco más de 200 pesos. Es más, que te va a salir más económico que consumir Salmón Cat tercer día. Y que le vas a dar a tu cerebro, a tu cuerpo, omega 3 de calidad que te va a servir para la circulación, para tus articulaciones, pero sobre todo para acá, para tu cerebro. Prevenir Alzheimer, Parkinson. Ahora tenemos patentes de absorción, o sea que se absorbe como si fuera alimento. Y tenemos también una doble destilación molecular, por ejemplo, en el omega 3, que te garantizamos que está libre de metales pesados. Entonces, está padrísimo, aparte de productos, por ejemplo, están los probióticos para el intestino, que ahorita desafortunadamente hay mucho cáncer de colon, y es importante estar consumiendo probióticos para poder limpiar y nutrir nuestro intestino. También tenemos vitaminas y minerales, que son cruciales para nuestra alimentación. Tenemos productos para las articulaciones, el replenex, por ejemplo, productos para la vista, ahorita que pasamos bastante tiempo frente a una computadora o la televisión. Entonces, tenemos toda una línea de suplementos donde tú puedes darte el mantenimiento necesario a tu cuerpo, que pueda recibir tu cuerpo esa materia prima para que funcione adecuadamente. Ahora, tenemos también la versión para niños, que ellos son los más vulnerables. ¿Por qué? Porque nosotros les heredamos nuestra genética, y nuestra genética cada vez es más deficiente. Entonces, de esta manera vas a poder nutrirte. Ahora, si quisieras darle un mantenimiento así de calidad general a todo tu cuerpo, tenemos el Big Performance. Este producto yo tengo ya casi cinco años tomándolo, lo que tengo aquí en la empresa. Es un producto que no dejaría por nada, y es un producto que nos permite nutrirnos, darnos un mantenimiento general, porque dentro de esas cajas que ves en la pantalla, vienen seis productos de los que ahorita te estuve mencionando, los probióticos, el omega-3, las vitaminas, trae un antiinflamatorio celular, un antiinflamatorio natural, perdón, un regenerador celular, y pues bueno, viene súper completo, o sea, todos esos productos vienen dentro de esa caja, pero en vez de venir así en frascos, vienen en esa presentación, esos paquetitos que ves ahí en la pantalla, en la parte superior derecha, así es como viene la presentación. Cada caja trae 60 tomas, 30 tomas para en la mañana, y 30 tomas para en la noche. Entonces, de esta manera, tú empiezas a nutrirte con todo este kit de suplementación. Ahora, fíjate, está personalizado. ¿A qué me refiero con personalizado? Que el roce es para mujeres, el azul es para hombres, y el verde es para mayores de 50. Lo podemos tomar de manera preventiva, o sea que si yo ahorita, gracias a Dios, no tengo alguna enfermedad, síntoma, o problema o situación de salud, lo puedes tomar para mejorar tu rendimiento. Por ejemplo, un atleta le va a ayudar en el rendimiento. Yo, por ejemplo, lo tomo meramente preventivo. ¿A mí en qué me ha ayudado? Te despiertas más rápido en las mañanas, duermes mejor en las noches, vas súper bien al baño, retienes más información, tienes vitalidad, energía, rendimiento, entonces te vas a sentir súper, súper bien. Aparte que estás previniendo enfermedades, porque no está habiendo ese desbalance. Entonces, estás ayudando a tu cuerpo a que tenga ese balance. Entonces, ahora, ¿qué pasa si lo empieza a consumir una persona con problemas de salud? También es correctivo. Y fíjate lo que está en la pantalla, es algo muy importante. Imagínate que podamos garantizarte que si te lo tomas por 90 días con estudios de sangre en mano, te garantizamos que al cabo de 90 días, si tú mides tus niveles de glucosa en sangre, van a mejorar en un 44%. Procesos inflamatorios, 22%. Envejecimiento prematuro, 21%. Vas a disminuir tu ritmo cardíaco en 9 pulsaciones por minuto, 9 pulsaciones por minuto. Triglicéridos y colesterol va a bajar, presión arterial se va a empezar a controlar. Entonces, imagínate de manera natural tener todos estos beneficios. Ahora, ¿qué pasa si se lo toma una persona con cáncer, con diabetes, con Parkinson, con Alzheimer, o una persona con COVID? Pues, obviamente, lo que va a suceder es que va a mejorar su calidad de vida, va a mejorar su recuperación y va a mejorar sus condiciones. Entonces, súper recomendado. Aparte, que somos los de mejor precio en el mercado. Compáralo con cualquier otra marca y vas a ver que somos los de mejor calidad, los de mejor precio y los únicos, los únicos que ofrecemos una garantía. Aquí hay un comparativo con GNC, donde con nosotros te gastarías 1,400 pesos en suplementación, lo que en GNC te gastas entre 2,800 a más de 2,300, 2,200 pesos. Ahora, también tenemos la nutrición deportiva, esto es para el control de peso. O sea, acuérdate, tenemos el primer lugar en diabetes, primer lugar en obesidad. Y la raíz de estos dos problemas se llama azúcar. Ahora, ¿cuál es el problema con el azúcar? Que es 8 veces más adictiva que la cocaína. Entonces, al ser 8 veces más adictiva, eso hace que las personas no puedan dejar de consumir azúcar. Por eso, cuando una persona no soporta el no comerse una galleta, un pan, unas papitas, un refresco, una paleta, una nieve, eso indica que hay una adicción por los carbohidratos. Cuando andas ansioso por consumir algo de azúcar, es porque tienes una adicción por los carbohidratos. Y acuérdate, escuche este dato, y si te pido que te aprendas este dato, yo estaría a favor que en primaria ya deberían enseñar a nuestros hijos este dato, sobre todo en el tema de la alimentación, que ellos sepan que un ser humano, que una persona máximo tolera 21 gramos de azúcar al día, máximo una persona tolera 21 gramos de azúcar al día. ¿Cuánto crees que en promedio le estamos dando un mexicano de azúcar al día aquí en nuestro país? De 300 a 500 gramos. O sea, ocupamos así y le damos así. Ahora, ¿qué crees que hace el cuerpo con todo el exceso de azúcar? ¿Qué crees que hace el cuerpo con tanto azúcar que le das al día? En la noche, cuando tú estás dormido, todo ese azúcar la transforma en grasa, y ahí es donde viene la obesidad. O sea, que una persona que tiene sobrepeso no es porque coma mucha grasa, es porque come muchísima azúcar, y ese azúcar en la noche se hace grasa. Entonces, imagínate que tenemos, por ponerte un ejemplo, un producto que te lo tomas en la noche, en vez de cenar, y te va a ayudar a impedir o a disminuir la absorción del azúcar en tu cuerpo en la noche. Entonces, esto es extraordinario. Tenemos quemadores de grasas, sustitutos de alimento, sustitutos de energetizantes, tenemos proteína para aumentar la masa muscular. Entonces, tenemos toda una línea de productos que nos van a ayudar a proteger nuestro cuerpo en el tema del metabolismo. Ahora, puedes, tenemos de alguna manera productos, hay un producto que se llama Atime, este producto nos va a ayudar a quitarnos esa adicción a los carbohidratos, a darnos saciedad, y a que no nos pueda, a que nos empiece a cortar esa adicción por el azúcar. Entonces, está muy padre toda esta línea, aparte para los que hacemos ejercicio, recomendadísima la proteína, y yo encantada con la proteína, porque trae aminoácidos, y nos ayuda en la recuperación muscular. Es una proteína, tenemos dos proteínas, una de absorción lenta y una de absorción rápida. La de absorción lenta, si queremos aumentar fuerte masa muscular, y la de absorción rápida, simplemente para estar alimentando nuestros músculos, para aquellas personas que no hacen ejercicio, pueden ser adultos mayores, por ejemplo, que ya no hacen mucho ejercicio, pero que sí estén nutriendo sus músculos, o para los niños y apoyarlos en su desarrollo. Ahora, tenemos para ya casi finalizar, la aromaterapia, que son extractos de plantas hechos aceite, está muy padre, ahorita está de moda, no sé si has escuchado hablar de este tema. Estos aceites nos generan beneficios terapéuticos, por ejemplo, el aceite de lavanda nos ayuda a relajarnos, el de menta a descongestionar, el aceite de romero a desinflamar, hay diferentes aceites, por ejemplo, el de coraza, ahorita se lo recomiendo a todos, todos los que estamos conectados, deberíamos de tener un aceite de coraza en casa, ¿por qué? Porque funciona como un repelente, pero no para mosquitos, sino para virus y bacterias, es como un escudo protector, ahorita para el COVID, yo siempre utilizo mucho este aceite, me lo pongo en mi cubrebocas aparte, y pues ahí te va a ayudar a protegerte, a protegerte, y que no puedas de alguna manera, o más bien a disminuir drásticamente, el tema de los contagios, entonces está muy padre, es una mezcla de cinco plantas, y somos los de mejor precio en el mercado, somos los que manejamos mejor calidad en aromaterapia, y los de mejor precio, entonces súper recomendado también este departamento, y para pasar a la última parte, ya nada más te explico, cómo tú te puedes afiliar, cómo tú puedes comprar con nosotros, pero también cómo tú puedes hacer negocios con nosotros, si pon mucha atención aquí, para que tú puedas ser miembro, somos un club de compras, si tú haces una, o adquieres una membresía, te cuesta tan solo 300 pesos, acompañado del pago de la membresía, haces una primera compra, de por lo menos mil pesos, entonces compras, lo que ya compras en otra tienda, lo compras aquí, acuérdate, no es un gasto extra, algo que compras allá, lo compras aquí, más tu membresía, con eso te afilias, y de esa manera, tú ya eres miembro del proyecto, y tienes todos los beneficios, que ves en la pantalla, beneficio número uno, descuentos del 30 y del 50%, beneficio número dos, acceso a paquetes especiales, beneficio número tres, te regalamos mil pesos, en dinero electrónico, mil pesos de producto gratis, que serán diferidos a cinco meses, ya no los puedes usar de golpe, a menos de que lo acumules, y al quinto mes, ya lo puedes usar de golpe, pero son 200 pesos al mes, desde tu primer compra, o sea que en tu primer compra, haces el pago de tu membresía, haces por lo menos, tu consumo de mil pesos, puede ser dos mil o tres mil, lo que tú gustes, y te vamos a mandar de regalo, 200 pesos, o sea tú eliges, qué producto, por ejemplo no sé, un omega tres para niños, 200 pesos, te llega gratis, hasta la puerta de tu casa, en conjunto con el producto, que pediste, entonces, y eso va a ser por cinco meses, 200 pesos de regalo, sí y acuérdate, el mínimo de compra, son mil pesos, ahora ese sello dorado, que ves en la pantalla, es una garantía de satisfacción, te garantizamos 100%, que lo que compres con nosotros, tienen una garantía de 60 días, tienes 60 días para probarlo, si no te gusta, te regresamos tu dinero, entonces, dime qué tienda ofrece eso, son pocas las empresas, contadas con los dedos, aquí en México, en países de primer mundo, esto es muy normal, no te gusta, te regreso tu dinero, y no tienes que regresar el producto, entonces eso está padrísimo, y pues bueno, recomendar la membresía, yo ya tengo casi, los cinco años siendo socio, siendo cliente, y haciendo negocios, entonces les recomiendo mucho, que se afilien, vale totalmente la pena, y pues lo que me encantó, es que tú puedes generar ingresos, sin invertir, ahora, a qué me refiero, que sin invertir, pues porque, los mil pesos, que estás comprando, pues ya los compras, en otro lado, entonces más bien, estás convirtiendo, un gasto en una inversión, eso es lo padre, estás haciendo dinero, con un gasto, sí, que ya, te sacaba dinero, dinero de tu bolsa, entonces eso es lo que yo vi inteligentemente, y la membresía, si pagaste trescientos, pero te mandamos doscientos de regalo, entonces, cien pesos, es lo único que estás pagando, ¿sale? Ahora tenemos paquetes de afiliación, por ejemplo, este es el más completo, este paquete, se llama, transforma tu hogar, porque trae los productos, más vendidos, son treinta y siete productos, trae productos de lujo, de los, todos los diferentes departamentos, tú pagas cinco mil cien pesos, ya viene incluida la membresía, pero recibes casi ocho mil pesos en producto, entonces, te ahorras mucho dinero, este es un paquete, si quieres ahorrar dinero, es un paquete, si quieres transformar toda tu casa, en un hogar ecológico, y este paquete, solo está disponible, en los primeros dos meses, entonces, si puedes aprovecharlo, vale la pena este paquete, con este, yo me afilié hace cuatro años, cuesta tres mil quinientos, trae los treinta productos, más vendidos de la tienda, recibes seis mil pesos en producto, si te estás ahorrando dos mil trescientos sesenta y nueve pesos, que te está llegando gratis, más tus doscientos, todavía falta aquí agregar, los doscientos pesos de regalo, ya viene incluida la membresía, igual, solo está disponible, en los dos primeros meses, entonces, aprovechalo, si yo lo pudiera comprar todos los meses, este paquete, créeme lo que lo compraría, por el ahorro, y por todo lo que trae, fíjate, trae el paquete de nutrición, el más completo, el de seis productos, el Peak Performance, y solo ese cuesta mil ciento cincuenta pesos, entonces, ya viene aquí en el paquete, y aparte vienen otros veintinueve productos más, ahora están los especializados, estos cuestan dos mil ciento treinta y ocho, y este es, por ejemplo, pura aromaterapia, puros cosméticos, tú si quisieras, irte por un solo departamento, y estos te ahorras unos novecientos pesos en promedio, si pagas dos mil cien, recibes tres mil pesos en producto, entonces, también vale la pena, disponibles también, solo los primeros dos meses, y por último, la última opción que tú tienes para afiliarte, es que no elijas un paquete, sino que tú armes tu propio paquete, por ejemplo, estos ya no son paquetes oficiales de la empresa, estos son simplemente ejemplos que yo diseñé, para que te puedas dar una idea, que te puedas afiliar con mil ochocientos, o mil cuatrocientos diecinueve pesos, esto sería una compra mínima, ya incluyendo la membresía, y todo lo que tú pagas, mil cuatrocientos diecinueve pesos, te llega todo ese producto, de esa manera tú ya quedas afiliado, ahora, vamos a hablar de negocios, así te afilias, y tú dices, Juan Carlos, perfecto, ok, voy a cambiar un gasto en una inversión, y quiero hacer negocios, ahorita mi pregunta es lo siguiente, tú ahorita, tú ahorita, en tu cuenta de banco, tienes por lo menos mil quinientos pesos, para afiliarte inmediatamente en Melaleuca, si la respuesta es no, si la respuesta es no, eso es un indicador, que dice, que estás en problemas económicos, eso indica, que vives al día, eso indica, que estás en números rojos, eso indica, que lo que estás haciendo ahorita, no te está funcionando, y ahí es donde, si tú, ahorita, ves mil cuatrocientos, dos mil, tres mil, cinco mil pesos, no tienes ni los mil cuatrocientos, te urge, o sea, no es opcional, te urge un ingreso extra, y mira, esta es mi propuesta esta noche, mi propuesta esta noche, no es que dejes lo que haces, mi propuesta esta noche, es que le sumes, si, algo de valor a tu vida, que puedas emprender un proyecto, muchas personas me dicen, Juan Carlos, no tengo tiempo, si, créemelo, todos tenemos las mismas veinticuatro horas, en el día, todos, y depende cómo administremos, esas veinticuatro horas, si, que obviamente, si utilizan de cajón, ocho para dormir, si utilizan ocho para trabajar, pero nos quedan ocho, si tú no sabes, qué haces con esas ocho extras, si, estás en problemas, si, por qué, porque no estás haciendo, una buena gestión de tu tiempo, por eso mira, yo te quiero invitar, a que puedas tomar, de cinco a diez horas, a la semana, si, a la semana, para este proyecto, si, y que este ingreso adicional, te permita, pagar tus deudas, ahorita te pido que, te tengas un momento, y que pensemos, reflexionemos, piensa, piensa un momentito, ahorita piensa un momento, y trae a tu mente, alguna necesidad económica, que tengas ahorita, si, cuál sería, alguna necesidad económica, cuál, cuánto sería la cantidad, alguna tarjeta de crédito, que te esté quitando el sueño, o no sé, el pago de tu hipoteca, normalmente no lo alcanzas a cubrir, desahogadamente, la mensualidad de tu coche, ahorita vienen ya, no sé si ya inscribiste a tus hijos, útiles, colegiaturas, o sea, es todo un rollo, ahorita la vida es súper,